Hola amigos, yo les vengo a agradecer por suscribirse a mi canal, pues me encanta hacer videos y otra cosa, y bla bla bla, como sea. Solo vengo a agradecerles por suscribirse a mi canal, diéndome me gusta, y por todas las me gustas con likes sobre mi. Y me encanta ser un suscriptor cuando hice mi primer video en YouTube, ¿se acuerdan? Cuando hice mi primer canal en YouTube. Bueno, algún día voy a hacer más videos sobre mi. Muchas gracias por suscribirme. Gracias.